¡Felic! 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 Lo nuestro se acabó Y te arrependerás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos sin mí Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días de vida Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas Si ahora tú te vas Recordarás Recordarás Nuestros días de vida Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás Y entenderás En un solo momento ¿Qué significado ¿Qué significado Un saludo? ¿Qué significado?